Muchas gracias señora Matón, buenos días, buenos días, estimado televidente, en esta fecha tan especial en la que por más de 100 años las mujeres hemos estado en equipo luchando por esta equidad de género, por este respeto, por esta igualdad en muchísimos sentidos, pero bueno, ¿qué es lo que va a suceder con el show de la madre naturaleza? El día de hoy, estimado televidente, tuvimos un descenso de temperaturas, ya se lo había comentado, que esta semana va a ser prácticamente bipolar, descenso de temperaturas, viento con polvo, tolvaneras fuertes, es lo que esperamos en cuanto el show de la madre naturaleza esta semana. Ahora, recuerde que todavía estamos, todavía estamos en temporada de frentes fríos, estamos hablando que hasta mayo se van a ir los frentes fríos y a nosotros sí nos van a afectar en las mañanas nada más, porque ya no vamos a tener temperaturas de 3, 2 grados, no, pero sí temperaturas que lo máximo que pueden bajar es 7 grados centígrados. Vamos ahora rápidamente, el día va a estar totalmente despejado y soleado, la mínima va a estar aproximadamente en los 11 grados centígrados en la zona norte, una tarde agradable de 27 grados centígrados y una noche también agradable. Ojo, toda la tarde vamos a tener viento ligero levantando un poco de polvo en toda la comarca lagunera, es ese viento que levanta el cabello, mueve las hojas de los árboles. Ahora, en cuanto a la presión atmosférica, está perfecta, al mal tiempo buena cara, porque tenemos una presión atmosférica en su punto, 1,013 milibares, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se siente? ¿Se siente muy agradable? ¿Se siente muy bien de su cuerpo físicamente? Si es que no se desveló, bueno, pues 1,013 milibares es el peso de una atmósfera, estamos en el peso perfecto, no afecta a las personas que son meteorosensibles el día de hoy. En cuanto a las temperaturas, tenemos descenso de temperatura, pero hasta el viernes, mañana miércoles una temperatura muy similar a la del día de hoy, 11 grados máxima a los 28, viento con polvo el miércoles, el jueves también viento con polvo máxima de 32 y mínima de 12 y luego el viernes, pum, descienden los termómetros. Estamos hablando que el viernes estaremos entre los 7 a los 9 grados centígrados, por eso le decía, no guarden las chamarras medianas, no guarden los suéteres, porque los va a seguir usando el viernes y las tardes con 29 grados. El viernes vamos a ver este pronóstico de tolvaneras. El viernes, estimado televidente, tenemos un 70% de probabilidad de tolvanera, es una tolvanera de moderada a fuerte. ¿Dónde se va a estar registrando? Se va a estar registrando esta tolvanera fuerte que tiene el poder de derribar árboles que estén débiles o panorámicos también que estén débiles para que lo tomen en cuenta. Pasemos ahora a nivel nacional, ¿qué va a suceder? Bueno, sin modo televidente, el culpable de todo esto es el frente frío número 34, que se extiende sobre todo el noreste del país y bueno, va a causar precipitaciones también, ambiente frío por la mañana en todo el noreste del país. Se encuentra con características de estacionario. Cuando le pregunten, ¿está estacionario? ¿Qué significa? Es que no se mueve, que se va a quedar ahí un rato y luego ya se va a poder mover. Pero prácticamente todo el noreste del país con estas bajas temperaturas y también con posibles posibilidades de lluvias aisladas que no incluye a la comarca lagunera. Luna creciente para esta noche, el amanecer a las 7 con 11 minutos y el ocaso a las 7 de la tarde. Recuerde, semana bipolar, con viento en polvo, posibilidad de tolvanera y descenso de temperaturas. Vamos con usted, señora Matón. Gracias, linda. Gracias. Muchas gracias. Le voy a presentar datos.